10 variedades hermosas de Haworthia Las plantas del género Haworthias son plantas suculentas, no muy grandes, hasta unos 20 centímetros de altura y 10 centímetros de diámetro, pero muy bellas y decorativas. El nombre lo toman del botánico inglés Haworth, son originarias de África del Sur, Las Haworthias soportan bien los veranos cálidos, el sol no directo, semisombra o penumbra en verano. Son de crecimiento lento y forman rosetas de hojas, que suelen estar cubiertas de pequeñas verrugosidades blanquecinas o tubérculos que les dan un aspecto original. Número 10. Haworthia coperi Originaria de Sudáfrica, es una planta suculenta perinifolia, con hojas dispuestas en forma de roseta o blongo lanceoladas de color verde claro. Su ritmo de crecimiento es lento, solo crece un poco rápido desde que germina la semilla hasta que adquiere un diámetro de 4 a 5 centímetros. Luego ya no crece mucho, aunque sí que verás que tiene mucha tendencia a sacar hijuelos. Al ser una planta más bien pequeña, se puede tener tanto en el jardín como en el patio o terraza. Ha de estar en una zona donde le dé luz todo el día, pero solo si se ha acostumbrado antes, ya que de lo contrario podría quemarse. Los hijuelos pueden separarse de la planta madre cuando tengan un tamaño fácilmente manipulable, como de unos 3 a 4 centímetros. Luego se plantan en macetas individuales. La Haworthia coperi es muy resistente, pero hay que tener cuidado con los caracoles y babosas, pues son animales que disfrutan comiéndose entre sus hojas. Número 9. Haworthia fasciata. Las hojas son de color verde oscuro con franjas estrechas, crestadas, blanco en el reverso. Al final de la hoja tiene una espina no aguda. Su nombre común se deriva de las rayas horizontales, que recuerdan a las rayas de las cebras. La Haworthia fasciata es una planta perenne, de pequeño tamaño, de unos 10 centímetros de altura. Las flores blancas surgen en el mes de octubre a noviembre, al final de una inflorescencia. En su hábitat natural, Sudáfrica, recibe mucho sol y periodos prolongados sin lluvia. Por su naturaleza como planta suculenta, puede almacenar agua en sus gruesas hojas para los periodos de sequía. Normalmente se suele cultivar en jardines, también se cultiva en invernaderos y en macetas. Número 8. Haworthia retusa. Son pequeñas plantas suculentas con rocetas cortas y compactas, en forma de estrella, que pueden producir hijuelos formando grupos. Las hojas tienen forma variable, ovadas, deltoides o triangulares. Pueden ser de color verde lima, verde oscuro o verde brillante. Las flores no tienen interés ornamental, pues son muy pequeñas, blancas y surgen en largos tallos florales de hasta 30 centímetros de altura. Si bien la Haworthia retusa puede vivir en una exposición de pleno sol, es mejor situarlas en semisombra o con luz tamizada. Pueden prosperar en varios tipos de suelo, pero preferentemente para cactus y suculentas al que se añadirá un poco más de arena gruesa. No es necesaria la poda, pero pueden eliminarse los tallos florales marchitos. Se multiplican a partir de semillas o mediante esquejes de hojas o separación de hijuelos en verano o en primavera. Número 7. Haworthia limifolia Son plantas suculentas, bastante pequeñas, que forman rosetas de 6 centímetros de altura y 10 centímetros de diámetro, que tienden a producir hijuelos laterales. Las hojas son de color verde oscuro brillante, forma más o menos cónica y presentan rugosidades que recuerdan a la piel del cocodrilo. Sus flores aparecen en largos tallos de hasta 30 centímetros de altura, pero son muy pequeñas y de color blanco con líneas verdes. La Haworthia lucirá mejor en una exposición de semisombra o de luz tamizada, pues el sol directo a las horas centrales del día puede quemar las hojas. A partir de otoño se deben reducir mucho los riegos hasta que en invierno se riegue solo una vez. Es importante que la ventilación sea buena para no acumular humedad ambiental. La suculenta de piel de cocodrilo crece rápidamente aunque mantiene su forma compacta. Número 6 Haworthia truncata También llamada dientes de caballo, la Haworthia truncata es una planta suculenta peregne y originaria de Sudáfrica. Sus extrañas hojas carnosas, dispuestas en dos filas simétricas, son de color verde algo azulado, que pueden volverse cobrizas si reciben mucho sol. A causa de su reducido tamaño se emplean en macetas y jardineras, mejor si son anchas que altas. La Haworthia truncata prosperará bien en una exposición de pleno sol o de sombra ligera. Es una de las especies más inusuales del género que se caracteriza por presentar rosetas. Número 5 Haworthia pigmaea Esta especie se puede distinguir de sus parientes por sus extremos planos que tiene puntas más redondeadas y un color gris. Las hojas dejan la superficie superior de la roceta plana con la superficie del suelo, una protección contra el pastoreo o posibles daños de calor. Para mantener la planta en el suelo, las raíces son contractiles, tirando de la planta hacia el suelo para su protección. La superficie superior de las hojas es translúcida, permitiendo que la luz penetre profundamente en las hojas para permitir la fotosíntesis. Estas Haworthias tienden a crecer en áreas sombreadas, como cerca de rocas o plantas más grandes, son propensas a quemarse si se exponen a pleno sol. Su cultivo se propaga a partir de rocetas separadas o de semilla, que son polinizadas por insectos. Número 4. Haworthia springbok lachensis Endémica de un área muy restringida de la provincia oriental del cabo en Sudáfrica. Se puede distinguir de sus parientes por sus puntas de hojas muy redondeadas y sus caras de hojas extremadamente hinchadas y turbias. Las rocetas suelen ser solitarias, ya que la planta rara vez forma compensaciones. Es de crecimiento muy lento, requiere de un suelo muy bien drenado y un mínimo de agua. Se puede propagar mediante esquejes de hojas y semillas. Crecen casi enterrados con una sola cara superior retusa de las hojas visibles en un suelo firme, duro y grave. Se debe dejar crecer hasta la tercera parte del tamaño de la planta antes de separarlos. Número 3. Haworthia viscosa Son pequeñas plantas suculentas peregrines que solo alcanzan los 15 centímetros de altura, pero producen hijuelos laterales. Las carnosas hojas son triangulares, se disponen en rocetas alargadas y pueden ser de color verde oscuro, verde oliva o algo marrones. Las flores son pequeñas y blancas y aparecen en inflorescencias de hasta 30 centímetros de longitud. Suelen utilizarse como plantas de interior, en invernaderos o terrazas. La Haworthia viscosa necesita una exposición de luz tamizada o de semisombra. El sol directo puede quemar las hojas. Toleran bien el calor del verano mediterráneo, pero en invierno les conviene reposar a unos 10 grados. En la naturaleza a menudo muestran daños por el pastoreo de animales, ya que es una fuente de alimento común. 2. Haworthia picta Crece en una variedad de formaciones geológicas, principalmente entre piedras de cuarzo. Pertenece a una de las especies más atractivas y es buscada por los coleccionistas por su roseta solitaria bellamente marcada. Las puntas de las hojas están muy bien manchadas y adquieren un color tostado con una luz intensa. Esta hermosa pequeña gema se diferencia por las caras de las hojas marcadas con precisión y los grabados en blanco que se muestran bien contra el verde más oscuro de las hojas. Por esta razón esta planta fue nombrada picta, la pintada. Es una especie de hoja peregne de crecimiento lento, generalmente no prolífica, pero las plantas muy viejas formarán dos y eventualmente más rosetas. Produce un racimo delgado y laxo de hasta 30 a 40 centímetros de altura sin ramificar, erecto y fibroso. Solo unas pocas flores se abren juntas al mismo tiempo. Número 1. Jaortia cuartata Es una pequeña roseta de hoja peregne alta, suculenta y forma densos racimos. Las hojas aparentemente están dispuestas en muchas filas en espiral alrededor del tallo. Es una especie proliferativa de fácil cultivo y mantenimiento relativamente bajo, formando macollas en la naturaleza. En el cultivo necesita una posición más soleada para mostrar su belleza. Son tolerantes a una amplia gama de suelos y hábitats. Con un poco de exposición al sol, la hoja desarrolla un agradable tinte rojizo y permanece compacto. Durante los calurosos meses de verano la tierra debe mantenerse húmeda, pero no excesivamente húmeda. El suelo húmedo causa rápidamente la pudrición de la raíz y el tallo, especialmente los meses fríos de invierno. Sonido de la tierra Sonido de la tierra